Estas son las breves noticiosas de El Reportero Honduras. Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión Sinfo Noticias 12 de agosto de 2021. Les saluda el periodista Alex Espinal desde la redacción del diario digital El Reportero.hn. En alianza con el programa Fuera del Camino en la dirección correcta que se transmite a través de Radio Valle en la ciudad de Choluteca con el periodista José Honorio Cruz. Y también con el programa en la red H.N. con el periodista Wilson González en la ciudad de Marcala. Recuerde que también llegamos por cortesía de la aplicación Tri Fácil. Te hace la vida más fácil. Comenzamos. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en seis acciones simultáneas capturó a 12 miembros de estructuras de sicarios, extorsionadores y vendedores de drogas de organizaciones criminales, a quienes las investigaciones los responsabilizan de estar detrás de los hechos violentos recientes en la ciudad. La primera operación se concretó en las colonias Estados Unidos, donde gracias a los trabajos de vigilancia, seguimiento e inteligencia, se dio detención a dos menores infractores, miembros activos de la pandilla 18, quienes según las investigaciones eran los encargados de ejercer el cobro de extorsión y la venta de drogas en esta zona de la ciudad capital de Honduras. Y el día de ayer fue publicado en el diario oficial La Gaceta la Ley de Procedimiento Especial de Compras y Contrataciones para los Delegados del Consejo Nacional Electoral de cara a los próximos procesos electorales. La publicación realizada en el diario oficial La Gaceta consta de dos artículos, los cuales permiten al Consejo Nacional Electoral acelerar el cronograma electoral respecto a la transmisión de resultados electorales preliminares TREP. De esta forma, la abogada Telma Ameda lo confirmó y que ya está publicado digitalmente en el Decreto Legislativo 60, donde se amplía el presupuesto del CNE expuso. Y continuamos con las noticias aquí en el reportero HN Radio. Esto es Sinfonoticias. Romeo Vázquez y Alfonso Díaz Narváez presentan el plan de gobierno a asambleístas del Foro Nacional de Convergencia. Los candidatos presidenciales del partido Alianza Patriótica Hondureña, la Alianza y Unificación Democrática UDE, presentaron sus propuestas de plan de gobierno a los miembros de la Asamblea General del FONAC en un conversatorio que se llevó a cabo en un hotel capitalino. El Foro Nacional de Convergencia FONAC, en el marco de la celebración de las próximas elecciones generales del 28 de noviembre de 2021, llevó a cabo el primero de una serie de conversatorios presidenciales denominados Propuestas y Soluciones 2022-2026, en los cuales cada aspirante a la presidencia de la República tiene la oportunidad de presentar su plan de gobierno, así como de dialogar y responder cualquier inquietud de los asambleístas de esa plataforma de sociedad civil. Y el coronavirus ha ido tomando como víctimas a menores de edad en el año 2021, pues hasta el momento se han reportado más de 22.000 casos. El COVID-19 ha golpeado fuertemente a la juventud hondureña, pues se reportan más de 22.000 casos en menores de edad en lo que va ya del 2021, y según el Hospital Marilla, se están atendiendo hasta 60 jóvenes. Además, en el transcurso de esta semana, fallecieron tres niños a causa del virus. Y la titular de la Secretaría de Salud, Alba Consuelo Flores, dijo que las campañas y concentraciones políticas están siendo una amenaza latente ante la grave situación de la pandemia en Honduras, por lo que pidió a la población hondureña seguir con las medidas de bioseguridad aunque estén vacunados contra la COVID-19. Y es que a medida se acercan las elecciones generales, las reuniones, manifestaciones y concentraciones políticas se aumentan, por lo que médicos y autoridades han reiterado en lo peligroso que pueden ser dichas aglomeraciones. Y siempre en el tema de la salud, la pandemia del nuevo coronavirus en Estados Unidos no cesa, y además de la contagiosa variante Delta, ahora comenzaron a propagarse infecciones provocadas por la variante Lambda, también conocida como Andina, descubierta en Perú. Al respecto, expertos destacaron que la transmisión entre los no vacunados favorece la mutación del virus en formas cada vez más contagiosas. Y las autoridades de Sicilia registraron la temperatura récord de 48 grados en Italia. Así lo dieron a conocer el miércoles, por lo que de confirmarse sería la plus marca europea provocada por el anticiclón Lucifer, procedente de África, debido a ello desencadenó incendios. Cabe mencionar que si el servicio de meteorología en Italia confirma que aquella temperatura en Siracusa superaría el récord anterior de 48.5 grados centígrados, que se registró en el año 1999 en Sicilia, pues ha sido una semana calurosa en Italia con temperaturas que superan los 47 grados centígrados. Hasta aquí este resumen de noticias desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Punto HN y la radio digital El Reportero HN Radio, en alianza con el programa Fuera del Camino, en la dirección correcta que se transmite en Radio Valle, en la ciudad de Choluteca, de 11 de la mañana a 12 del mediodía con el periodista José Honorio Cruz. Igualmente se retransmite en la red HN, en la ciudad de Marcala, con el periodista Wilson González. También llegamos por cortesía de la aplicación TriFácil, te hace la vida más fácil. Muchas gracias, que la pasen bien, hasta pronto. Esto fue Sinfonoticias, la emisión estelar de noticias de El Reportero Honduras. Visítanos en nuestro diario digital El Reportero Punto HN, el nuevo concepto en periodismo digital. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!